Belén Mora fue víctima de un asalto mientras caminaba por la comuna de las Condes, en Santiago. Según comentó la comediante de Morandé con compañía, el hecho ocurrió a las dos horas de este miércoles, mientras se encontraba en Apoquindo con Manquehue. No me robó finalmente la mochila, me robó una bolsa que tenía en la mano, aseguró Mora en conversación con el programa Intrusos de la Red, agregando que se defendió con un par de patadas. Sin embargo, y a pesar que el incidente ocurrió a plena luz del día, la artista reconoció que hubo un detalle en particular que le molestó. Tomándome un tecito antes de partir al arroba comedy barra baja restobara posts a red by Belenaza mora, arroba Belenaza barra baja, onjul 31, 2018 at 4 y 57 de la tarde PDT. Yo veía alrededor y todos grabando o sacando fotos más que ayudando, que heavy que ahora primero prefieren ver la cuestión desde el celular como el morbo versus ayudar, sostuvo. Posteriormente Mora utilizó sus redes sociales para dar a conocer lo sucedido, hace una hora me asaltaron en Apoquindo con Manquehue. Un hombre me trató de quitar la mochila y me defendí, le pegué patadas y le grité, escribió. No me la quitó, solo una bolsa. Les aviso porque harta gente grabó, en vez de ayudar. Paco no piense en culo agredí y le grité de la nada. Añadió. Hace una hora me asaltaron en Apoquindo con Manquehue, un hombre me trató de quitar la mochila y me defendí, le pegué patadas y le grité. No me la quito, solo una bolsa. Les aviso porque harta gente grabó, en vez de ayudar, Paco no piense en culo agredí y le grité de la nada. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.